No, 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 no. ¡Hola, amigos! Bienvenido por hablar el idioma Alien, que me equivoqué de idioma. Porque yo soy un idiomástico de estos que... ¡No! Idiomástico no. ¿Estos no? Pues no, no. A las tres y media. No. No, sí, sí, a las tres y media. Estoy grabando a las tres y media un vídeo. ¡Qué gracioso! Me castís deja la droga, primer aviso. Sí, ahora mismo. Cuando me la pagues tú la dejo. Porque así se caiga a seguir gratis y voy a seguir tomándola. No, en serio. ¿Qué pasa con todo, amigos? Después de la tontería de la parte anterior, que fue demasiado gracioso, esto aún va a ser lo más. Porque me propongo que cuando hago algo, pues al siguiente es peor, siempre. Siempre peor. O peor, digo, pa' mejor, en cuanto agarrís. Pero digo, peor de loco. De locaso. A ver, ¿qué es esto? ¿Pokebo? ¿Una pokebola? Pinche puto. Pero si mira cuántas Ultra Balls tengo ya. Me las encontró todas... Grit Ball y Ultra Ball. Me las encontró todas el Vibarell cuando estaban internando. ¿Por qué me gusta poner la música de Groudon, tío? Me trae malos recuerdos de Groudon. Cuando empezó a ponerse todo ahí chispeando del... Neumático. Del bubububu. Del bubububu. Cuando me evolucione Gotita a Gotorita va a ser la pollita. A ver si el de la autoescuela me llama, tío. Un coso de éste llamado Montañero. Un coso. Un coso, es un coso. No sabes esos cosos que se ponen en los cosos. La palabra coso es una palabra internacional. Mira, este es el coso que salió ayer en el coso. Llamado televisión. En el coso. Moco, vamos. Moquito. El coso del coso. Claramente. Track, track. Eh, chapoteo lodo. Moodsport. Moodsport, o sea, practica sport. Watercam. Watergum. Mi nombre es Forest Gun. Forest Gun. Joder, que Pokémon más fuerte, tío. Nada, pues no me dio mucha experiencia aquí, digamos, la verdad. Envía Ronjorola. Ronjorola, es la evolución. Este que parece una mierda con dos patas. Ah, no, es este igual. Burbuja. 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 Y los subí todos a varios niveles más. A ver si para la próxima los tengo al 27. Ojalá que los quiero tener al 27. Ya. A ver cuántos objetos me encuentre nuestro amigo. Nuestro amigo, eh, nuestro amigo, ¿cómo le llaman a este hombre? Nuestro querido amigo, eh, Vivarell. Porque nos encuentra cada objeto siempre que es la polla. Pajarraco, vamos. Dale de leches. Dale de leches. Necesito una siesta. Una puta siesta. Y a ver qué hacemos en el colegio estos días que estamos trabajando de la polla, eh. Sí. A mí me gusta que sea trabajo continuo. Que pueda hacer y aprender cuando me dice el profesor. Porque así es como se aprende, joder. Profe, ¿qué hay que hacer aquí y tal? Pues me aprende y ya está. O sea, ah, mira, ese sí. Pues esto, vale. Muy bien. Ya está. O sea, ¿qué problema hay? Nada. Yo también estoy aprendiendo en YouTube y nadie me aprende. No tengo un tutor. Aprendo. Soy mi propio tutor en YouTube. Así que. Bueno, que... Oh, mira qué escalera más currada, chaval. Vaya madre mía. ¿Qué? Oh, pues... Neumático. Neumático. Confucio. Pues Confucio fue aquí quien inventó la confusión. Ja, ja, ja. Eres un ignorante. Vale. Vamos a ver si Confucio ya me encontró algún objeto. Confucio. 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 Bueno, a ver. Vamos a bajar. Ah. Water cave. ¿Qué pasa? No puede ser. Ah. Si huella. Huele, 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 huele. Huele, huele, huele. Huele, huele, huele. Huele, huele, huele. Huele, hostia. ¿Qué es esto? Ah, vale. Identificar. Odor self. Identifica un neumático. Ah. Voy a oler a caucho, tío. No sé por qué. Eres tan tonto. Ja, ja. Tonto no. Lo siguiente a eso. Quiero que me encuentre un objeto. Y ahora, ¿qué hay por aquí? ¡Otro combate más! Ya, hu, hu. Ya se puede ser. Yo. Llo de. Llo de radio. 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 La gente debe estar diciendo, megas tís. Tienes un puto problema. Que es muy grave. Ya lo sé, tío. Ya sé. Tengo muchos problemas en la libreta de matemáticas. Ja, ja, ja. Bueno amigos y bienvenido, no, que estoy diciendo si lo acabo de presentar en 5 minutos Se me va demasiado, ya se como llamar al video, se me va demasiado Amigos, estamos en la cosa del misterio Cuando necesito entrenar en el Pokémon, pues entreno en el Pokémon Hago tiempo entrenando en el Pokémon, a veces antes de conectarme a Skype o así, entreno en el Pokémon y hago tiempo y además ahorro tiempo XD, es como en el invierno pasado, cuando hacían el invierno pasado, ¡Eso! Un Karateka, un Karateka, porque puede ser que hay un Karateka delante de mi, delante de mi, delante de mi mamá Mi mamacita Joder, puta mierda de Pokémon Es un Pokémon de puta mierda De los putos huevos Ser pendejo Hostia, un día tengo que ver el video del 666, del Username 666 Que ese video me partía los cojones de risa Ha aparecido una tía haciendo una pelación al final de estas épicas Usa Makuita, vale Pues voy a enviar yo a Pajarraco Pajarraco es la leche, eh Hostia Pajarraco, cuidado, pero hostia Está venciendo todo No, 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 no Tiene los ojos de... Estoy drogado No ves, Pajarraco no tiene pupilas porque está... Ya está en el éxtasis Estoy drogado Estoy drogi Ah, no, vale Me parece que no lo matara, me cago en Dios Creo que no fui el único en pensar eso XD ¿Qué pasa? No pasa nada Por eso si no pasa nada Nooo, pero... ¿Pero por qué apareció otra? ¿Por qué apareció? No sé por qué apareció ¿De qué tipo es este tío? Es tipo agua tío, no me jodas No puede ser de tipo agua porque lo he vendido Confucio Confucio No me haces daño tío Creo que evolucionó al 26 Así que lo voy a subir al 26 O si no voy a buscarlo en... ¿Qué dices? Bueno, normal Me agarras un confusión Un confucio Confucio fue el que inventó la confusión Estudia... Que ignorante era esa muchacha la que dijo eso. Osea... Ignorante no. Lo siguiente. Imbécil. Imbécil, estudia. Por eso digo siempre que estudiéis. Pero es porque tiene el ruido de Houndur. Y utiliza los sprites de negro y blanco. Y de azul también. No, de azul no los utiliza. No, no los utiliza. Manolo. Que te has quedado modo. No, pero que pasa. Hay no chingues madres. Putos. Chingues putos madres. Puto. Puto. A tomar por culo. Manolo. 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 Cajón dios. Manolo. Cajón dios. Esto es muy gallego. Cajón dios. Hostia puta. Cajón diola. Es que me cajón di... Oh, una... Oh. Más cosas os... ¿Qué hay aquí, tío? No puede ser. ¿Por qué me ha parecido un Pokémonazo? Ah, es un Sbubat de mierda. Es un Sbubat de mierda. Es un Sbubat de mierda. No, es un Sbubat. No, es Sbubat. Sbubat es la evolución. Se lo curraron la hostia, eh. Dios. Game Freak, madre del amor hermoso. Cómo te lo curras, eh. Sbubat, Wubat y Sbubat. O sea, pongamos una S delante, nadie lo notará. Dios. Te lo has currado de la hostia, Nintendo. Para la próxima os doy un pin y una chapa. Señores. ¿Qué? 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 O sea. Otra vez Sbubat. Yo para la caja, todo ese atman por el culo, mira. Así de rápido. Y el de la autoescuela me tiene que llamar en 15 minutos, supuestamente. Minimo. Minimo en 15 minutos. Máximo a las 8. O más adelante. O sea, yo qué sé. Aquí no hay nada. Esta zona me trae malos recuerdos. No puede ser. ¿Quién es? ¿Quién es Ringerola? No, Sbubat de nuevo. Sbubat me recibe de nuevo por Navidad. No, con todos los vídeos que subo voy a llegar a Navidad fijo, eh. Me cago en Dios. Ya, me cago en la puta. Va a pasar un mes y voy a tener aún vídeos. Cago en Dios. Cago en la puta. Es la primera vez que hago tantos vídeos de Pokémon seguidos, macho. A ver. A ver qué hay por aquí. Uy, 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 uy. Esto se pone difícil. El Sbubat de nivel 12. Nivel 8. ¡Mierda! Casi encierto por 4 niveles. ¡Por 4 nada más! Cago en la puta. A ver. Tengo que ver si encuentro objeto este. Viverell. A veces encuentra cada objeto que es una pasada, señores. Es una puta pasada. Una puta... Puta mierde. Puta hostia. Cago en la puta joder. No encuentro nada. Hoy estoy yo de rapero. Pepe... Ah. Pepe. Partido Popular. No... 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 Ni... Tiroloni... Vota Partido Popular. En serio, tío, estoy drogado, yo. Los van a decir muchos en los comentarios. Mecas tics, deja de drogarte, primer aviso. Yo ya me dejo, no os preocupéis. En la próxima parte estoy más decente. Es lo que hacen las pocas horas de sueño, señores. Así que duerman, duerman. Duerman y no hagan como yo. ¡Oh, es Nizzle! ¡Es Nizzle! ¡Es Nizzle! Pero a este le voy a utilizar un Rock Smash. ¡Tracca! ¡Proca! ¡Triki Spruski! ¡Procos trocos! ¡Les putes piedras con el mosgo! ¡Begind el mosgo! ¡Begind el mosgo! ¡Begind el full hill! ¡Hell! ¡Hell es infierno en inglés! ¡Pokémon es satánico! ¡Sus hijos están endemoniados! ¡Sus hijos! ¡Sus hijos están endemoniados! ¡Los Nintendos, hermano! ¡Están haciendo estragos en su hijo! ¡Como es posible! ¡Wuwa! ¡Como es posible! ¡No soy ese, hombre! En serio, se me va demasiado, tío, cuando grabo estos juegos. ¡Eso es la puta droga, mecas! ¡Ya lo sé, tío! ¡Ya lo sé! ¡Hora besémonos! ¡Hora! ¡Hora! ¡Hora dame un beso! Bueno, si eres una chica, morréame ya. ¡Buh! ¡Dios! ¡Bájate las bragas! ¡Dios! ¡Hoy va a haber fiesta, Tofi! ¡Ya! ¡Mima! ¡Ya sí te voy a bajar las bragas y hay fiesta! O sea, ya... ¡Ya no hay más! O sea... ¡Brrr! Tienes que tener más de 18. Bueno, si tienes 16 son... Bueno. Pero... 16 para arriba. O sea, no tan jovencitas. Porque hay algunos que van con 10 de 13. ¡Pero dónde vas con una de 13! ¡Puede ser tu hermana! ¡Pequeña! ¡Cabrón! O sea, aún están haciendo pelos en el coño. Que sean ya más creciditas. Más maduritas, joder. ¡Hombre! ¡Es que cojones pasa aquí! ¡Qué hago en la hostia! Va a decir rojo entrenador. Estás como una puta chota de nuevo. ¡Ya lo sé! Rojo, estoy como una cabra y estoy feliz siendo una cabra. Soy feliz siendo así. A ver. ¡Pero por qué! ¡Por qué no mames! ¡Por qué! ¡Oh! ¡Odros nizzo en el coño! ¡Por qué no mames en el coño y en el coño y en el coño! ¡Y en el coño y en el coño! ¡Y en el coño y en el coño y en el coño y en el coño y en el coño! Eso es alemán. Alemán inventado, pero es alemán igualmente. O sea, no... ¡No! ¡Joder! Voy a aparecer el típico comentarista inglés. ¡Hola! ¡Bienvenido a la verdadera mundial de Pokémon! Flora y tu puta madre. Flora, Flora es la intestinal. Flora, estás teniendo cagalera en el baño. Eso estás teniendo tú. Una cagarría, cagalera de las buenas de estas... ¡Que estás mierda por el pantalón! ¡Cago en la puta! ¡Qué asco! ¡Joder! ¡Qué asco! Más repugnante imposible eso. Puedo llegar a ser muy cabrón, ¿eh? O sea, yo no digo nada. ¿En serio? ¿Por qué me has dicho eso? ¿Por aquí no hay nada? ¿No hay nada? ¿Pero por qué no hay nada? ¿Por qué es un pendejo? Bueno. No me gusta que una cueva suene como Groudon, tío. ¿Por qué sé que va a salir Groudon y nos va a reventar? ¡Ybúbú! ¡Ybúbú! ¡Ybúbúbú! ¡Hipopótamo! 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 Nada, ya no encontró nada de este imbécil. Estos gilipollos. Bueno, vámonos de aquí. ¡Anda! ¡Vámonos! De aquí. Bueno, ya estamos fuera. ¡Wow! Esto tiene una mejor iluminación. ¡ wyp! Mis ojos están drogados perdidos, ¿eh? ¡No estoy drogado! ¡Estoy cansado! Es que ahora que no tengo Al no tener teoría de coche Pues estoy tranquilo de la hostia O sea, puedo ir cuando me salga de los cojones Le digo hostia, hoy no voy porque no me sale Y ya está, o sea Me quedo a dormir una sobada Grande de estas siestas Y después Mi niño me da una paja Que brrr Hostia, un día Que tal, eh, descansar en casa Grabo una parte de este juego Que hago la hostia que va a subir a 26 ¿Por qué subes a 26? ¡Anolo! ¿Qué te has quedado, Anolo? Ay, Dios, empezamos el curso Bueno, hombre Que movida esto de empezar el curso La verdad es que este año no hubo anécdotas como el año pasado Porque no venía tan jamás del verano Todo es por culpa de Mr.Cid Todo es por culpa Todo es por culpa de Mr.Cid Échenle la bronca a él toda Mr.Cid, ¿por qué has hecho, cabrón? Hijo puta Todo Ir a su canal a... No, en serio No, no No vayáis Tampoco no seáis tan cabrones Pero espero que lo estéis pasando bien estos días en mis nuevos vídeos Y que yo me estoy pasando de la leche Estoy divirtiéndome muchísimo El otro día enfadado con el líder de Esguinacio Hoy así, hoy así Hoy medio drogado O sea, es que yo... ¿Cuándo haré un vídeo normal en invierno? Es que en invierno no sé que me pase En invierno-otoño, tío Es la puta droga, señores La puta droga No la toméis Ya os queda bien claro, ¿no? Me cago en la puta Madre Pum, 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 pum Rangerola Level 7 Level A ver Bueno, ya está el 26 Así que le utilizo una burbuja Casi está el 26 Sí, sí Sí, sí ¡Claro que sí! ¡Joder! Bueno, este ya está más Por culo que una burbuja Le mandas una burbuja y muere Le mandas una burbuja y muere Va un caracol y derrapa No, ese chiste ya los conoce hasta su abuela Va, va Va una pelota y vuelca ¡Ay, hijo de puta! En serio, Megastix ¿Qué te fumas cada vez que grabas Pokémon? No sé, tío Como no me es tan tedioso como Doom Porque Doom, aunque sea guapamente guapo Necesito una más concentración que esto Sí, un poquito más Esto nada Esto tienes que entrenar y ya está O sea, no Poco tienes que hacer Después buscar una estrategia idónea Idónea Y compulsivamente Claramente Opulsiva Claramente Es Tuello 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 Moco Moco Envía Moco al combate Y yo le utilizo un mortisco Y le mando a tomar por cule Sí, lo mando a tomar por el culo Ya no Por el Ane Sí El Ane le gusta mucho a Miley Cyrus Que le dan por el Ane Por el Ane Se volvió una puta de hostia Se apaga A ver No Joder Miley Cyrus A ver Al final me va a salir un Shinny Como si que así Lo voy a cazar Para delante vuestra Así Ya sale un Shinny Ya con la siguiente parte Detrás de esta Enlazada Pero Podría utilizar placaje Tío Cago en la puta A ver si algún día Hago una facecam Tío Tengo una gana De hacer una facecam Con este juego O parece que Va a ser muchas risas Con esta facecam Además que me gusta editar Sí Aparte cuando más edita A veces me lo paso mejor Incluso Digo yo Hostia Me lo he currado Coño de la madre Coño puti Bueno Yo utilizo placaje Porque no quiero gastar más ¿Quieres ser un ahorrador? No me quitas una mierda Hijoputa Nah ¿Dónde podré obtener destello? Me acabo de hacer daño En el tello El que va El ligamento del tello Que va de los cojones Al cuello A ver ¿Qué tengo que hacer ahora? Vamos a ir al otro lado Vamos a ir al otro lado Señores Vamos a ir al otro lado A ver que hay por aquí Vamos a ver que hay por aquí Una subida por aquí Nada A ver A ver que hay por aquí Y parece que hay algún buen camino Para Para americano Para americano No Por aquí no hay nada No hay vergüenza No hay ni vergüenza aquí A ver Vamos a seguir por aquí A ver que hay A ver Hizo buenos caminos este tío A ver Vamos a ir por aquí Se escuchan las teclas quizás Porque el micro Este está leveado A un nivel acústico superior A la décima Mierda También a la mierda También está elevado a la mierda Oh Nidoran Nidoran Que bonito El mono El mono El mono Estoy estirándome Estoy estirándome Megastix Estás recién dormido Si soy un peluche Cuando duermo Yo ¿Cómo podré obtener eso? ¿Pokemon Scalette Ya sé que Scalette Es su puta madre Pero ¿Y ahora cómo cambie la bicicleta? Ay me cago en la puta Me han jodido Ay Dios Paso más tiempo Que una zona Que el resto O sea No Me cago en la puta Que ese ataque no era No No pasa nada No pasa nada No pasa nada No No pasa nada Perfecto Mordisco Ahora sí Vamos Muy bien Wow Que nivel ya tiene Esta mierda Encontró objeto Bien Super potion Super poción Digo Bueno Aquí no hay nada A ver por aquí Si hay algo Si me dan algo Es un skinhead este Dream hail Dream mail Ah de carta sueño O algo así debe ser Debe ser algo así Yo que sé Vamos a probar A ver Mierda Vamos a ver que Vamos a ir a la tienda Vamos a ir a la tienda ¿Dónde está la tienda aquí? ¿Dónde está la tienda aquí? ¿Dónde está la tienda aquí? Mierda Que aquí no hay un callejón sin salida Lo hacen con bucaque rápidamente Vamos a ver ¿Dónde hay un callejón? ¿Dónde está? ¿Dónde está la tienda? Aquí Oh que buena A ver si hay aquí un Dream mail ¿Dónde está la tienda aquí? No No puede ser No puede ser No puede ser A ver A ver que hay por aquí Nada Esto es el de los nickmames ¿No? Namewashed Rain Raider Me daba demolición Creo Bueno Pues tendré que Descansar un momento Y bueno Ya continuamos Para la siguiente parte A ver que hay que hacer Y bueno Muchas gracias a todos Y nos vemos en el siguiente vídeo Cuídense Chao